Hola, muy buenas, bienvenidos al programa de Bolsa Televisión. Esta semana vamos a hablar del sector inmobiliario de Housers y de las elecciones del 26J. Empezamos. No hace mucho leíamos en la prensa que en Dinamarca habían bajado tanto los tipos de interés que el banco te pagaba por tener una hipoteca. ¿Pero es esto cierto? Aprovechamos nuestra charla con el economista Daniel Lacalle para hablar con él sobre este llamativo titular y sobre las consecuencias que podría tener esto si pasara en España, si es que es posible. Pedir una hipoteca y que te paguen por pedir una hipoteca no solamente no es bueno para nadie, sino que nosotros que estamos recién salidos de una enorme burbuja inmobiliaria es lo último que desearíamos para que nos volviésemos a meter en el mismo agujero en el que nos metimos en el año 2004-2007. ¿Que los tipos de interés negativos están aquí para quedarse? Sí, que las hipotecas van a estar bajas, sí, pero el concepto de porque las hipotecas estén bajas o el coste sea bajo o haya crédito hay que comprar pisos, es exactamente el que debemos evitar. O sea, uno debe comprar activos inmobiliarios, si le parece bien, basado en muchos otros baremos, no en el hecho de que haya crédito disponible y coste barato, que eso es lo que nos llevó al gran problema. Y para invertir en el sector inmobiliario, si no dispones de mucho capital, siempre tienes la opción de Housers, una fintech que te permite invertir en este sector desde 100 euros. Pero al final lo que siempre nos preocupa a los usuarios es la seguridad de nuestro dinero. ¿Es seguro invertir en Housers? Álvaro Luna nos lo explica. Lo más importante es que, es la pregunta de todo el mundo, ¿dónde está mi dinero? Tanto en el plazo o en el momento hasta que se hace la inversión y después. Durante el plazo de inversión el dinero está en una cuenta que tú creas. Tú, cuando te das la plataforma, nosotros trabajamos con una entidad de pago que se llama Lemonway y tú tienes que introducir una serie de documentación que pide Lemonway. Al final Housers es más que nada un vehículo, en el cual tú accedes allí, pero es Lemonway que valida. Entonces, tú transfieres tu cantidad de dinero de tu cuenta habitual, ING, la cuenta que tú tengas habitualmente por la que trabajes, y tengas todo tu dinero, transfieres a esa cuenta, a tu nombre, en esa entidad de pago. La cual la ves a través de la plataforma. La plataforma es un espejo y tú ves ahí el saldo que tienes. Con ese dinero que tienes en la entidad de pago, tú puedes decir, lo comprometo o invierto en este proyecto, o en este, o en este, ¿vale? O lo tengo ahí y a ver si me gusta alguno y pasa un tiempo, lo que sea. Y si no me gusta nada, le doy al botón de que me devuelva y ese dinero vuelve otra vez a tu cuenta en esa cuenta de EF. Sin ningún coste. O sea que el dinero siempre está en esa entidad de pago. Eso es un tema importante. Está protegido en un banco europeo, totalmente autorizado por el Banco de España, en el cual tiene la autorización de poder captar dinero de terceros y ahorro. Y está ahí. Cuando tienes ese dinero ahí, la creación o la inversión se ha completado, todo el monto de dinero que está preparado, que está bloqueado para esa operación, se transfiere a la sociedad proyecto, que es la que va a comprar el inmueble. Va de banco a banco en la sociedad. No pasa nunca por houses. ¿Vale? Y de esa cuenta de proyecto se emiten unos cheques bancarios que va al vendedor o al de la reforma. Tu dinero siempre está o en la cuenta tuya o en la cuenta proyecto. Y luego houses te mandan atrás la copia de tu escritura en la que apareces como socio. Es exactamente igual que invertir con 4 o con 15 amigos conocidos, inversores, llamados como quieras, que se han invertido tradicionalmente siempre. Porque eres una sociedad en la cual está vehículo y compras el inmueble. Dentro de un poquito más de dos semanas volvemos a ejercer nuestro derecho al voto en las elecciones del 26J. Y justo hoy viernes a las 00 empezó la campaña electoral. La economía es sin duda uno de los puntos claves de los programas electorales. Desde Bolsa Televisión vamos a intentar analizar con los protagonistas de los principales partidos sus ideas y propuestas claves en este ámbito. El primero en atendernos ha sido Pedro Saura del Partido Socialista. Aquí un pequeño adelanto. El programa económico del PSOE se sienta sobre tres patas muy importantes. Que es la innovación, la creación de empresas, el apoyo a las empresas, la cohesión social. Para nosotros es importante que el país tenga cohesión social, porque si no, no hay mayor productividad. Y luego hay una tercera pata que llamamos nosotros acabar con el capitalismo clientelar. Ha afectado muy negativamente la economía y la productividad de la economía. Porque, digamos, dependiendo de si tienes amigos en los bancos o en la administración, se han financiado proyectos no necesariamente los más prósperos, los más innovadores, los de mayor valor añadido. Ese capitalismo clientelar ha hecho mucho daño a la economía. Y pensamos que esa pata también hay que cambiarla. Los partidos no deben colonizar las instituciones. Porque eso genera, digamos, clientelismo y eso ineficiencia. Como también hay que luchar contra la corrupción. Porque la corrupción también es mala del punto de vista ético, pero es mala del punto de vista de la competitividad del país. Por tanto, regeneración económica, democracia económica, acabar con el capitalismo clientelar, cohesión social y eficiencia y apoyo a la innovación y a la empresa. Esas tres patas conforman el programa del Partido Socialista. Hace poco leíamos en los medios que la deuda pública en España no iba a bajar del 3% hasta el 2018. Volvamos a la entrevista con el economista Daniel Lacalle, pero en esta ocasión quería compartir con vosotros una de sus reflexiones sobre cómo esto nos puede afectar a los ciudadanos de a pie. Hombre, le afectan que le van a subir los impuestos. Todos los excesos de déficit terminan solucionándose o intentándose solucionar, nunca se solucionan, pero desde ese punto de vista, subiendo los impuestos. Porque no deja de ser un desequilibrio de que gastas mucho más de lo que ingresas. En España hemos reducido el déficit a la mitad. Teníamos un déficit que llegó a ser el 9% del PIB. El riesgo en el que nosotros nos metemos es pensando que gastando más vamos a crecer más. Y no es correcto, ¿no? Porque le ponemos mayores trabas, suben los impuestos, se sostienen los sectores ineficientes. España lo que tiene que seguir haciendo es reduciendo sus desequilibrios. No significa recortes, que es lo que la gente piensa. Reducir tus desequilibrios significa ser más eficientes, reducir un gasto que se fue por las nubes en las cosas que no son necesarias para mantener las que son necesarias y que queremos. El ciudadano de a pie tiene que entender que cuando nos dicen que algo es gratis, nada es gratis. Todo se paga, ¿no? Y todo se paga con impuestos. Entonces, cuanto más creamos que tirando del gasto se van a solucionar los problemas, peor será el ajuste que llevemos a cabo después. A mí me parece que, de todas maneras, la Unión Europea, felizmente se ha equivocado y mucho con España en los dos últimos años. Y se ha equivocado por ser demasiado pesimista. Yo espero que sigamos haciendo las reformas estructurales que necesitamos para que se siga equivocando y lo sigamos haciendo mejor de lo que esperamos. Y para finalizar, recordarte que mañana 11 de junio estaremos en Deforex Day, una oportunidad única para aprender y hacer networking sobre todo lo relacionado con la bolsa y el mercado de divisas. Y hasta aquí el programa de hoy. Pero no te vayas todavía. Dale un me gusta al vídeo y suscríbete al canal. ¿Ya? ¿Seguro? Bueno, ahora sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima.